Música Bienvenidos a su informativo matutino de noticier.mx con lo más relevante de la información en seguridad generada en las últimas horas Mi nombre es Isaac Pérez y esta es la información Música Identifican cuerpos de exmandos policíacos de Tonalá La Fiscalía General confirmó mediante exámenes genéticos la identidad del excomisario de Tonalá José Octavio García Aceves y su subalterno Gilberto Casillas Los cuerpos de ambos exdirectivos policiales fueron localizados, mutilados y dispuestos en bolsas de plástico en el nuevo periférico, en terrenos de El Salto, hecho registrado la semana pasada Los finados y su excompañero Javier Raudales, quien fungió como subdirector de la corporación fueron secuestrados por al menos 10 sujetos armados que irrumpieron en el centro nocturno Chicasbar donde departían El cuerpo de este último exmando policial fue localizado junto al del elemento que fue su escolta en el maletero de un vehículo Nissan Versa Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez Luego de que fueron heridos con armas largas, dos hombres fueron trasladados a un hospital privado A un hospital privado llegaron dos hombres que minutos antes habían sido agredidos a balazos Fue en el hospital Rosete de la avenida Circunvalación, casi esquina con Belisario Domínguez en el municipio de Guadalajara, hasta donde los elementos de primeros auxilios trasladaron a los heridos, quienes fueron baleados con armas largas El estado de salud de uno de ellos hasta esta madrugada se reportaba como grave Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros Asesinan a un hombre en la colonia Los Molinos en Zapopan Este es un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx Nos encontramos en estos momentos en el cruce de la avenida Molino de Viento al cruce con Torremolinos en el fraccionamiento Los Molinos donde se registró una agresión armada Un residente de esta confluencia llegaba a su domicilio a bodo de un vehículo Volkswagen en el momento en que varios sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones Al momento, personal forense ha localizado en el punto Casquillos calibre 9 milímetros y también de armas de grueso calibre que todavía no se determina el mismo También se están haciendo las interrogatorias con los vecinos para determinar quién fue el agresor ya que aparentemente los sujetos que arremetieron contra este hombre no residían en este punto Este fue un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez En el mismo municipio, un joven murió de un balazo en el cráneo en Jardines del Valle Un joven de 25 años de edad fue asesinado a balazos en la colonia Jardines del Valle en el municipio de Zapopan en la zona donde en los últimos días se han recrudecido las ejecuciones Fue en el cruce de las calles Valle de los Mangos y Durazno hasta donde llegaron varios hombres para dispararle a la víctima Al lugar llegaron paramédicos para brindarle ayuda pero el joven ya había muerto y presentaba un balazo en el cráneo Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros Cuatro hombres fueron ejecutados en Polanco, en Guadalajara Nos encontramos en la avenida 8 de Julio y Andrés Balvanera en la colonia Lomas de Polanco donde se acaba de ejecutar una ejecución de cuatro personas que viajaban en dos vehículos Fue poco antes de las ocho de la noche cuando se efectuaron o se escucharon varias detonaciones de arma de alto calibre y de arma corta Aproximadamente 20, 30 disparos fueron los que se escucharon en este cruce de avenida 8 de Julio y Andrés Balvanera a unas cuantas cuadras la noche de ayer un hombre también fue asesinado a tiros De inmediato llegaron policías de Guadalajara a la zona y acordonaron el lugar, el helicóptero de la policía de Guadalajara está dando vueltas en búsqueda de los causantes de los que no hay pistas debido a que la gente que estaba cercana al sitio trató de protegerse debido a las ráfagas que estaban detonándose De momento se desconoce la cantidad de impactos que recibieron las víctimas así como sus edades y sexos únicamente se habla de cuatro personas fallecidas que viajaban en dos vehículos siguen las investigaciones y los recorridos operativos en la zona en búsqueda como refería de los causantes de los que de momento no se tienen mayores características informó para Noticiel.mx David González Otra agresión a balazos se registró en calles de una colonia en Chapala El incidente dejó un fallecido y por el momento se desconoce si hay más personas lesionadas La agresión se dio en la calle Álvaro Obregón esquina con Lázaro Cárdenas cerca de la Plaza de Toros El fallecido es un masculino de entre 35 y 40 años de edad que recibió varios impactos de arma de fuego en el cuerpo Al lugar acudieron elementos municipales y del estado para comenzar las investigaciones Para Noticiel.mx, David González Una mujer murió y tres personas resultaron heridas en Puerto Vallarta Un muerto y tres personas lesionadas dejó una agresión a balazos en Puerto Vallarta Los hechos se originaron en el bar El Punto 18 que se localiza en el Cruce de las Juntas Hasta el sitio acudieron elementos de la policía municipal y paramédicos toda vez que se reportaron varias ráfagas de arma de fuego Al llegar encontraron tiradas sobre los equipales a una mujer con impactos de bala en el cuerpo Ella es vecina del poblado de las Juntas Otras tres personas resultaron lesionadas en el ataque y fueron atendidas y trasladadas a recibir atención médica De los agresores no se tienen pistas Para Noticiel.mx, David González Hasta aquí llegamos con la información Lo invitamos a mantenerse siempre informado con Noticias al Instante en nuestras redes sociales y el portal noticial.mx Noticias al Instante Noticias al Instante